¡Hola! Soy Friki y Vir Virgen ¡Hostia! Yo pensaba que esto era un evento putaco, no uno de clones ¿Qué pasó amiguitos? Hoy estamos en otro vlog y estamos en la Universidad Pontificia Bolivariana En otro evento putaco Y pues el evento al que vamos el día de hoy se llama el GetTest Que es un evento de videojuegos y tecnología bien...cidare En el cual hay varios putacos que vienen aquí Así que vamos a buscar a alguien que se vea putaco Y le preguntaremos dónde carajos están esos vírgenes reunidos Creo que...lo encontramos ¡Hostia! ¡Publicidad! ¡Qué rico! ¡Vada a ti! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tanle ricas! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Cigamos! ¡Ahhh! ¡Pero no vas a salir! ¡Papá la mamá! Vamos a hacer una carrera de correr como Naruto Porque así es más aerodinámico y más saludable ¿Cómo se siente haber quedado en segundo lugar en la carrera de Naruto? Bueno, pues que te digo, soy el mejor, lo he ganado Nuestro campeón ha ganado una bandana de Narvirgen Y ahora eres oficialmente un ninja de la aldea de las pollas Nota mental, el evento me han dicho que ha estado más muerto que mis esperanzas por ella ¿Es cierto o es falso? ¿Es cierto o es falso? Totalmente verdadero ¿Sexual? ¿Para notarlo en la miniaturía del final? ¿Qué se siente ver algo que jamás tendrás? Yo ya lo tengo ¿Vamos a ir adónde? ¿A dónde los gamos? ¿Los gamos? ¿Los gamos? El arcoíris se respetó y el amor florece en tu corazón Ah, nada como jugar un videojuego y pedirte al mismo personaje para pelear contra el mismo personaje Espera, ¿qué cojones? Nota, hay cosas buenas, pero hay tan pocas cosas que la gente se mamó rápido y el evento murió Bueno, vamos ahora a estar en una conferencia ¿De qué es la conferencia, papu? Te salgo ahí, ¿no? Pero, ¿de qué? Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahorita, Soncito? Ahorita, muchachos, vamos a participar en un concurso de dibujo Se supone que tenemos que hacer un dibujo de un personaje de Naruto El que lo haga mejor gana un premio Y eso, básicamente Yo quiero jugarlo desnudo A los Da Vinci Yo voy a ir a la ruta hoy ¿Con quiénes? No me tiras, para ganar dibujaré un dibujo No me tiras ¿Qué? Yo voy a jugar a... El 10% es básicamente lo que decía este VIP en 3000 Dibujar a Naruto en pelotón Ya voy, con Sasuke Rico, rico Bueno, esta mentira fue lo que hice Mira, mira el mío No me tiras, no me tiras ¡Ay! Kolegel Estos señores, es un hombre de verdad, es un hombre que respeta a las waifus 2D, es un ejemplo a seguir, a glírenlo, ¿qué se siente? Como Deadpool, esa noche, me va a conocer. ¡Suscríbete al canal!